¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Tenemos nuevo vistazo Funko Pop, en esta ocasión Hinata con los puños de león. Como se puede ver, este pop es exclusivo, en este caso trae el sticker Special Edition, pero en Estados Unidos se vende y se consigue con el sticker de Entertainment Earth. Además, podemos ver que esta es la variante de Glow Chase. Lo que cambia entre el Chase y no Chase es eso, que uno brille y el otro no. Pero los moldes son exactamente iguales. Es el primer pop que existe de este personaje, mucha gente esperaba un pop de Hinata, yo me incluyo. Quizás más la esperaban con otra ropa y no la de la Cuarta Guerra Ninja. Pero bueno, creo que hace cosa de un mes, dos meses atrás, vimos un rumor que se viene otra Hinata. También con puños de león, imagino que será con ropa o vestimenta a preguerra. Estaría buenísimo que haya nuevo en un toque o molde más dinámico. Esta no está mal, pero bueno, la pos o molde está simplona, está paradita sin más. La salvan los leones y el Viacuan que está activado. O sea, el detalle de las venas marcadas en la cara le da un plus, ¿no? En cuanto al glow, no es el mejor glow de la historia, pero bueno, no está mal. Brillan los ojos y los leones. Es un glow que se mantiene muy bien en el tiempo después de dejar de cargarlo. Tanto los leones como los ojos brillan en un tono medio celeste a su lado. Los ojos de los leones se puede ver que están en blanco. En fin, de momento eso sería todo por ahora. Déjenme saber en los comentarios qué les parece este pop a ustedes. ¡Gracias!